El director del Hospital de Barrio Obrero, Julio Rolón, afirmó que en cinco meses aproximadamente ya estarían mudando algunos servicios al viejo edificio del Hospital de Clínicas en Sajonia, que primeramente deberá ser reacondicionado con una inversión aproximada de 1.500 millones de guaraníes. Nosotros vamos a firmar seguramente un convenio, un acuerdo con la Facultad de Medicina para empezar el traslado de los servicios del Barrio Obrero al Hospital de Clínicas. Siendo optimista creo que vamos a empezar en septiembre. El director del hospital aclaró que el traslado de algunos servicios se hará de forma planificada para evitar incomodidades a los pacientes. Y nosotros estamos pensando primero en mudar la parte ambulatoria, que tiene que ver con salud pública, consultorio, odontología y después ir viendo ya la parte de urgencia de internado, que es mucho más complejo. El traslado del Hospital de Barrio Obrero se enmarca dentro de un proyecto que pretende convertirlo en un hospital modelo de cinco niveles con 400 camas aproximadamente. Es un concepto de un hospital con una alta tecnología, una alta capacidad resolutiva y por supuesto con recursos humanos altamente formados en cuanto a competencias y con una respuesta mucho mayor en términos de capacidad de internación, capacidad de consulta y sobre todo tratar de resolver la mayor cantidad de problemas en un solo lugar. El doctor Rolón explicó que el Ministerio de Salud llamará a licitación para contratar una empresa que se encargue del proyecto ejecutivo del moderno hospital, cuya inversión ronda los 27 millones de dólares con recursos del FONACIDE y su conclusión se prevé para el 2017. Yo creo que estaríamos inaugurando, si todo sale bien, en tres años, ya considerando todo el equipamiento, la cantidad de recursos humanos, porque hoy somos aproximadamente 846 personas trabajando. Para esa infraestructura vamos a requerir dos o tres veces más la cantidad. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Claudio Genes para ABC Color.